Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Victoria 2 jugando con nuestra grandísima Alemania, Imperio Alemán, maldita sea, Dios, qué épico. Y bueno, volvemos después del anterior capítulo en el que nos centramos en la expansión por África, en aumentar nuestras colonias, conquistando la nación de Socoto. Y también conseguimos un permiso de excavación por parte de Egipto para investigar un poco en el Valle de los Reyes. Y por supuesto, pues nada, seguimos construyendo fuertes, bases navales, etcétera, etcétera. Que por cierto, ya está casi terminado este ejército. Y un punto muy importante, es que tenemos un foco más en Bohemia, en el que estamos aumentando el número de obreros para despegar, digamos, nuestra industria, potenciarla. Y por supuesto lo vamos a conseguir. También, bueno, estábamos investigando, bueno, ya investigamos el tema de ferrocarriles, así que ya se están aumentando los ferrocarriles a nivel 2, ya que era algo bastante importante. Y planeamos la invasión del sudeste asiático, incluida Birmania, por eso la estamos influenciando, para evitar que el Reino Unido, pues, la metan esfera. Y Egipto, tenemos planes de invasión para Egipto, así que nada. Vamos a terminar cuanto antes la conquista de este reino, o nación, no sé qué es exactamente, es una... Sí, Monarquía Absoluta es un reino africano nativo. Vale, vamos a aumentar velocidad, a ver si esto va más rápido. Vale, y vamos moviéndonos. Estos dos ejércitos que voy a sacar aquí, les voy a llevar para... Les voy a destinar a Egipto, para que tomen... El sur, ¿verdad que lo pienso? Claro, me tendría que meter con Egipto también a tomar el canal de Suez. Eso es un problema. Aunque si lo hago rápido, yo creo que podría, me daría tiempo a influenciarle. No estoy seguro. Vale, está en neutral, por lo tanto... Vamos bien. Vale, esto ya está a punto de... Venir. Por cierto, voy a subir el volumen, que en el anterior vídeo vi que estaba bastante bajo, así que voy a subirlo. Y... Bien, como veis ya, pues, nuestra industria va a tope. Fantástico. He pensado incluso en sacar algunos barcos más de estos, simplemente por proteger un poco. Los tengo... Los voy a poner en Oldenburgo, en vez de en Danzig. Bueno, ahora no sé dónde está el foco. Está en Flensburg. Pues vamos a quitarle y vamos a llevarlo a Oldenburgo. Vale, seguimos la conquista de... Sokoto. Debíamos haber llevado dos ejércitos para que fuese más rápido. Pero bueno, tampoco lo vi muy necesario. Ya que era un reino menor. Pero la verdad es que me hubiera ayudado a agilizar las cosas. Vale, nos dirigimos a Oldenburgo. Tenemos un pequeño déficit, pero vamos, nada importante. Realmente importante. Y nada. La verdad es que están... Nuestros inversores son bastante ricos y cada vez tenemos más, obviamente, porque acabamos de hacer el Anschluss hace un par de capítulos o tres. El Anschluss. Anschluss. A Austria. Es decir, la anexión. Formando la Gran Alemania. Así que tenemos más capitalistas y supongo que más ricos cada vez porque tienen unos impuestos bastante bajos. Están al 25%. Es bastante pequeñito, la verdad. Y dijimos que llevamos a... Vale, en el 59. A cambiar de gobierno, a ver si me acuerdo. Porque yo soy muy olvidadizo. Tengo ese defecto. Así que... Vale, vamos a... Dividir el ejército en dos. Que sean buenos generales. Sí, muy buenos. De hecho, son tres y tres. Son buenísimos, de hecho. Aunque les falla la moral, pero eso se puede arreglar con experiencia. La verdad es que son muy buenos. Prometen estos dos generales. Ambos. ¿Cuántos niños tienen? Se puede ver. Ascendidos de la tropa. Inquebrantable. Implacable. Me gusta. Prometen estos dos generales, ¿eh? Nikolaus von Blomberg y Lukas Benke. Prometen mucho. Quizá en un futuro me les lleve las guerras en Europa, que va a haber. Porque va a haber muchas guerras en Europa. Y raro que todavía no haya salido ninguna crisis. Por cierto, ¿cuál era el esquema? Que nunca me acuerdo. 6-1-3, vale. Pues vamos a ir haciendo... 6-1-3. Usares. Usares. Vale. Vamos a hacer tropas. Eh... Vale. La verdad es que obreros vamos bastante bien. Tenemos una población de obreros del... Uy, muy poquita. 2-3. Normal. Es que tenemos una gran cantidad de población. Ese es el problema. Tenemos 71 millones de población. 71 millones. O sea, dentro de... Sí. En la vida... En el mundo real... En el 1957... Alemania... Sí que tendría... En total las dos Alemanias, supongo. 71 millones o así. Así que estamos al nivel de... De 100 años adelante. Así que... Vamos bien. No nos podemos quejar. Vamos a dejar que estas tropas se dirijan a... A asediar vida. Que de momento, pues... Vamos bastante más rápido asediando que ellos. Porque somos más y tenemos artillería. Al menos una artillería más potente. Y... Vamos a hacer primero... El astillo de opores. Ya que, pues, las bases navales todavía no... Se están construyendo. Las anteriores. Las de anterior nivel. Así que no tenemos prisa por eso. Y vamos a influenciar un poco más a Suiza. Para tener, digamos, un estado tapón. Entre... Entre Francia y yo. Aunque... Realmente tenemos frontera. Así que... De poco... Poco tapones, la verdad. Pero, bueno. Es, digamos, una fortaleza natural. Que podríamos utilizar en un futuro contra Francia. Ya que tienen tres provincias fronterizas. Además, con montaña. O bosque. Al menos que el bosque es... Pues... La verdad es que hacen un poco de daño. Colinas... A ver, el bosque. Si tiene más defensa... No tiene la misma. Este tiene más defensa, por supuesto. Tiene dos. Bueno. Vale. Esto ya está. Vamos a dirigirnos a vida ya. Porque están avanzando bastante rápido, la verdad. Y... No queremos que lo tomen. Y así, pues, nos quitamos de encima... Varios... Miles de hombres. Vale. Simplemente con hacer un amago ya les vale para irse. Y voy a tardar bastante en hacer estos barcos, la verdad. Pero... Pero bueno. Digamos que es una... Una pequeña... Bueno, una forma de salir del paso. Porque estos barcos son de madera. Son un poco... Muy antiguos. Desfasados. Pero que poco a poco iremos desarrollando tecnologías que los harán más fuertes. De hierro, incluso. Así que... Nada. No hay problema. Vamos a ver si pillamos a este ejército. Yendo desde aquí. Quizás sí. No estoy seguro. Vale. El porcentaje de soldados que tenemos, ¿cuál es actualmente? ¿2,1? Ah, pues no es muy alto. Me gustaría dejarlo en el 3. Pero bueno, la verdad es que tampoco tengo mucha prisa. Vale. Los sobreros van subiendo poco a poco. Bohemia se nota bastante. Tiene casi un millón de población. Ahora tiene 800.000. Fijaos que en el anterior capítulo tenía 777.000 o algo así. Pues ahora tiene 800.000 ya. Así que... Se nota. Piamonte Cerdeña. Podemos influenciarla. Es un movimiento diplomático que quiero hacer para... Tener al menos controlada la zona de Italia. Y tenerla de mi parte. Sería un puntazo, la verdad. De hecho, incluso las pequeñas naciones me gustaría también... Tenerlas bajo mi influencia. Y bajo mi control. Para evitar la formación de una... De una Italia fuerte. Y que me pueda hacer... No me pueda hacer frente, pero... Que me pueda... Digamos, causar ciertos problemas. Ya que... El problema que tiene Italia cuando se forma es que me va a pedir los núcleos de Lombardía, Venecia y... Tirol. Entonces, pues... La verdad no me apetece. No me apetece dárselo. Y aparte cogería sus recursos que... No son muy... Muy allá, pero... Sí que tienen... Es cierto que tienen... Pues... Algo de hierro. Algo de acero en Saboya. Y sobre todo azufre en Sicilia. Que me da bastante... Bastante... Bastantes beneficios. He dicho antes acero. No sé si he dicho acero. Me refería al carbón. No sé si he dicho acero. Creo que me he hecho un lío. Vale. Y de momento está... No la vamos a probar hasta... Más adelante. Hasta que tenga más apoyos a ley. Vale. Y... Vamos a... La capital de Sokoto. Sokoto. Vamos a tomarla y creo ya que nos darán la paz. O estarán cerca de dárnosla. Vale. Una crisis internacional en Sanshi. Otra vez. Se quieren independizar. Lo cual, pues... Me parece bien. Pero... Pero quizá... De momento no... No hay apoyos. Efectivamente. Claro. A mí no me lo ofrecen. Lo pensé en el anterior capítulo. A mí no me lo ofrecen, obviamente. Porque... Porque estoy en guerra. Vale. Ya nos dan la paz. Alexionar Sokoto. Ya nos aleccionamos. Es nuestra. Y vamos a construir fuertes. ¿Vale? De acuerdo. Fuertes por todas partes. Y ferrocarriles. Ya los hacen mis capitalistas. Mis queridos capitalistas. Así que... No hay nada más que hacer aquí. Vamos a dirigirnos a Zarya. Al centro. Y así tener un poco la zona controlada. Ya estamos en paz. Así que... Vamos a empezar a bajar la infamia más rápido. Y... Planear un poco lo que viene siendo la conquista de Egipto. Del sur. La conquista de Sudán. Conquista de Sudán. Vale. Pues... El plan es el siguiente. Si esto es Egipto me gustaría tomarle... Todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Vale. Básicamente eso de ahí. Uff. Una infamia. Paso de una infamia. Esos serían los... Tres territorios que me gustaría tomarle. Este también. Pero bueno. Ya se lo tomaré más adelante. No hay prisa. Así que yo creo que están bastante bienes estos territorios. Nos dan... Un bloqueo. Por aquí, por esta zona podemos ejercer un bloqueo. Incluso podremos conquistar... Bueno. Colonizar Somalia rápidamente. Y meternos en el Congo. Entonces... Pues es un territorio bastante... Bastante importante. Nos puede dar bastantes... Eh... Bastantes beneficios. Bastante... Es un terreno bastante ventajoso. Vale. Vamos a quitar esto. Entonces me gustaría conquistar eso. Para conquistar esto de aquí simplemente sería desembarcar en el norte. Conquistar esta zona de aquí. Ahora os la pinto. Sería... Esta zona. Habría que tomarla rápido porque es la zona rica de Egipto. Tomar esto. Y tener controlado su ejército. Y a partir de ahí simplemente pues ya avanzar hacia el sur y tomarlo. Y así ganar puntuación. Una conquista bastante rápida. Espero que sea. Así que nada. Vamos a darle al play. Bueno. Antes nos vamos a meter con... Este de aquí quizá. Incluso el nivel 3 estaría bien. Bueno. Vamos a meter psicología experimental. Ya que nos da más refuerzo y experiencia los regimientos. Y eso pues se nota muchísimo. Creéis... Eh... ¿Lo creéis o no? Se nota bastante. Vale. Todavía no tiene suficiente apoyo. Y... Tendríamos que bajar la infamia a unos niveles bastante bajos. Al... 5. Más o menos. A 5 de infamia. Lo cual pues va a ser bastante lento y... Uff. Muy pesado. Quizá. Pero bueno. Podríamos ir haciendo otras cosas. Dentro de un año ya cambiaremos el tipo de gobierno. O el tipo de gobierno. El... Eh... Gobierno simplemente. A los reaccionarios. Y nos meteremos a hacer una colonia... O sea una colonia. Una fábrica en colonia de acero. También creo que tengo que desarrollar realismo para sacar el tema este de la familia Krupp o algo así se llama. De todas formas lo tengo que mirar pero vamos que creo que es esa idea. Y si no es esa seguramente sea alguna de estas dos. Puede ser. Alguna de estas. No se cual exactamente. Vamos a desarrollarlas. De todas formas nos viene bien desarrollar alguna tecnología de prestigio. Y también por supuesto hay que desarrollar más el tema de ejército porque andamos un poquillo retrasados. Y esta nos puede dar bastante la vida sobre todo por la defensa. Ya que pues Rusia tiene bastantes tropas y... La mejor táctica contra Rusia es la defensa. No... Bueno más que la defensa el contraataque. Vamos a llamarlo así. Dejar que ellos ataquen y cuando estén debilitados en el ataque contraatacar. Es la mejor estrategia contra Rusia yo creo que es esa. Esperar a que vengan. Pero sobre todo yo creo que el primer paso sería conquistar Polonia. Luego crear un frente, dejar que vengan y... Y... Pues darles lo suyo. Acá estoy apoyando más gente esto. Contra Francia la verdad es que también es buena idea la defensa. Francia tiene mucho potencial y enfrentarse a Francia atacando es prácticamente un suicidio. O sea que tengas muchísimas tropas. Por el simple hecho de que tiene unos buenos fuertes, una gran movilización y un buen ejército profesional. Así que sería un poco suicidarse. Respecto a su número de tropas quiero mirarlo. Porque no sé cuántos son exactamente. Tiene 83 brigadas. El Reino Unido ¿cuántas tiene? Por diversidad tiene... 165. Y el Imperio Ruso tiene alrededor de 67. ¿Cuántos barcos tiene el Reino Unido? Porque... 210. La verdad es que es muy difícil. Es imposible de hecho. Que le pueda hacer algo. Porque supongo que tendrá muchos pesados. Y poco puedo hacer yo contra pesados. Voy a explorar un poco a ver qué tiene. En Europa. Me gustaría conquistar Heligoland como ya os dije. Aparte que le quito un puerto. Y bueno aunque sea un puerto pues... Sí que se nota algo ¿no? Pues no sé si lo tiene todo en Asia o... Lo poco que tiene aquí son barcos pesados. 4, 3, 1... Y la verdad es que tiene muchos. Muchos barcos pesados. Vamos a explorar un poco por sus costos a ver qué... ¿Qué es lo que oculta? Vale. Acerca del mar de Irlanda parece que nada. Pero aquí hay muchos puertos. Fijaos. Aquí está. 81 barcos pesados. Casi nada. Tiene una flota brutal ahora el Reino Unido. 81 barcos pesados. 73 fragatas. Y 30 de transporte. No tenemos nada que hacer. Tenemos 9 pesados nosotros. Estábamos haciendo 13 o así. Así que no tenemos absolutamente nada que hacer. Además que los buques cuentan como 2. Así que no tenemos suficientes puertos como para enfrentarnos a la flota británica. Ni de coña. Pues nada. Vamos a volver a casa. Por aquí que tardamos menos. Madre mía. La verdad es que... Uf. No me esperaba que tuviese tanto. 81 barcos pesados. Es muchísimo. Por eso estoy aumentando nuestras bases. A ver si con el aumento de las bases podemos hacer más barcos todavía. Más pesados. O... Desarrollar algún... Estos... Los 60. Los Iron Clutch. Esos nos dan la victoria clarísimamente unos Iron Clutch. Así que... Además por coincidir con la construcción total de... Vamos a darle a esta que tiene más duración. Tienen... Son muchísimo mejores. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Fijaos. Los pesados tienen ataque 8. Casco 4. Los Iron Clutch tienen ataque 15. Casco 15. El que hace disparo 60. Este tiene 58. Tiene incluso más velocidad. Un poquito más. La verdad es que no tiene nada que ver. O sea... Es... Es otra cosa. 5, 6. Debería hacer incluso... Cruzera auxiliar. Así que... Va a ser bastante importante hacer esta tecnología. Muy importante. Transporte a vapor. Y puedo construir ya... Efectivamente. Vale. Pues vamos a construir... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Transportes a vapor. Ya que... Por los antiguos transportes... 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 Un universal compensado. Vamos a dejarlo ahí. Para que los... La clase obrera más pobre tenga más posibilidades a la hora de votar. Aumentamos la relación con Birmania. En Piamonte Cerdeña... Estamos teniendo una lucha... Por... Por la esfera. Ya Francia nos está diciendo que... Que fuera de aquí. Que no pintamos nada en Italia. Pero... Vamos a pintar. Al menos vamos a intentar pintar algo en Italia. España la estaba influenciando, ¿verdad? Sí. Vale. Ya tenemos 14,50 de... Infamia. No está nada mal. Y... Nada. Vale. Pues ya se va a acercar el... 1869. Uy, 59, perdón. Y haremos... Lo que tengo pensado. Lo que tengo planeado de la fábrica. De dejarla hecha. Nos ha bajado el crecimiento de la población. Lo cual... Pues la verdad es que no entiendo muy bien. ¿Por qué? No hemos hecho... Creo que nada. A lo mejor... Sí. A lo mejor la decisión que hemos tomado antes... Sí. Puede ser eso. Que nos ha dado... Algún tipo de penalizador por enfermedades. Por cosas. Pero bueno. Vamos a hacer otras 10 brigadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 1, 2, 3... Vale. Vamos a tirar de... Tropas húngaras. De la otra parte del imperio. Del otro extremo. 216. Ya hemos llegado a los 216 puntos. Le sacamos 100. No, nos saca 100. Perdón. Pues estamos bastante cerca. Seguimos mejorando opinión de... Suiza. Ya estamos en amistoso. La próxima ya... Esfera. Vale. Y estamos acortando la distancia bastante con... Devorados por caníbales. Madre mía. ¿Qué pasa con los caníbales? ¿Todavía existen? Estamos... Eh... Digamos... Ampliando la distancia con Francia. Y acortándola... Con Reino Unido. Bastante rápido yo creo. Sí. Esto nos va a venir muy bien. La verdad es que estamos... Eh... Recortándola muy rápidamente. Y en breve... Seremos seguramente... La primera potencia industrial. Eh... Primera potencia militar... Parece que no. Ataque 3. Pero como los que os digo... Estos dos... Son buenísimos. Tienen ataque y defensa 3. O sea, es que es brutal. Son totalmente polivalentes. Vale. España. Están en la esfera de Bélgica. ¿Qué me estás contando? Bélgica... Bueno, Bélgica... Lo bueno que tiene Bélgica es que tiene un poder industrial también muy potente. Por esto. Por eso que tiene los recursos básicos de la... De... La industria. Sobre todo Bruselas. Es seguramente una de las provincias que más produzca azufre. Y eso es la clave para... Eh... Fábricas de municiones o cosas del estilo. Fertilizantes también. Tiene carbón y tiene hierro. Así que es que tiene... Todo lo que necesita para la industria. El despegue de la industria. También tiene madera. Algo que le puede dar incluso para algún aserradero. También tiene ganado. Tiene lana. Y tiene grano. Tiene un poco de todo, ¿no? Vale. Vamos a cambiar lo del gobierno. Vamos a hacerlo ya. La gente me va a odiar un poco. Vale. Sube la conciencia. Y aquí vamos a hacer... Fábrica de acero. Renanía del norte. Fábrica de acero ya está construida, ¿no? Bueno, construyéndose. Mejor dicho. Ya que estamos vamos a subsidiar algunas fábricas. Y luego... Y luego... Vamos a subsidiar también la construcción de otras fábricas. Y nos centraremos en... 358. Nos centraremos luego con los liberales en el... Digamos, en la... El libre movimiento. Por parte de... Nuestros... Capitalistas. Inversores. No, no quiero tal. Lo siento. Vamos a... Ya que estamos. Vamos a... Invertir un poco nuestras... En las esferas que queremos tener. Así aumentamos, digamos, las inversiones. Relaciones con ellos. Que seguramente... Ya estemos invirtiendo más que Francia. En Italia. Y vamos a invertir también en España. Aparte que esto nos da puntos industriales. Todo hay que decirlo. Esto nos da puntitos. Así que siempre... Siempre es buena idea invertir en otros países. Obviamente si tienen... Si acaban de caer de... De primeras potencias o algo así. No lo hagáis. Pero... Pero si son países así secundarios. Siempre es buena idea. Vale. Luxemburgo no me voy a tocar. Por bitch. Aquí tiene también la... España. Para invertir en Filipinas. Vale. Hay una... Uff. No sé si meterme del bando del Imperio... Otomano. O dejar que pase la tormenta. Voy a dejar que pase la tormenta. No me voy a arriesgar. Vale. Y vamos a hacer... Estas inversiones aquí. Vale. Bien. Nos ha crecido un poco el poder... Diplomático. Uy... Diplomático iba a decir. Industrial. Ya hemos invertido más que Francia aquí. Y en el papado seguro que hemos invertido algo más que Francia. Vale. Lógico. Bien. Pues... Algo más hemos invertido que Francia. De hecho... En el papado... Lo que podríamos hacer... Ya que a esta industria le va bien la industria del vino... Vamos a aumentar todavía más. Y así no tiene nada que hacer. Que le va muy bien la verdad. Claro. Como tiene tanta fruta... La fruta es muy buena para la industria... Del vino, como os digo. Porque es lo que se necesita. ¡Uva! Simple y llanamente uva. Vale. Este ya está a puntito. Y vamos a ahorrar un poco de puntos... Cuando se termine. Para los vapores de hierro. Me gustaría tenerlos cuanto antes. O incluso podríamos... Bueno, no. Esta tecnología es básica para... Nuestra conquista de Heligoland. Si no tenemos esa tecnología antes que Reino Unido... No podemos hacer nada. Y la necesitamos. Esto es un... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Vale. Hay 30. Perfecto. Además estaba yo ahí... Mosqueando un poco. Perfecto. Vale. Bien. Como veis la infraestructura ya ha crecido bastante. Estamos ahí al 32. Así que... Bien. Genial. Fantástico. Algunas zonas que están todavía al 8. Pero bueno. Poco a poco. Se irán... Construyendo ferrocarriles por esta zona. Más ingoísmo, por favor. Vale. Y vamos a terminar ya el capítulo por aquí. Que llevamos... 28 minutos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como veis, pues estamos acortando mucho las distancias con Reino Unido. Antes nos sacaba 100. Ahora nos saca 80. O algo así. Más o menos. Y... Ampliando la distancia con Francia. Así que genial. Que son las dos potencias que... Que... Digamos, pues... Están... Más cerca de nosotros. Ya que nosotros no la segunda. Esta es la tercera. Francia, la tercera. Y la primera Reino Unida. Así que nada. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle un buen like. Y nos veremos en el próximo. Con más y mejor. Cualquier comentario, duda, sugerencia... Ahí abajo. Ya sabéis. Hasta la próxima. Chao, chao.